Con la demostración de algunas habilidades y destrezas adquiridas durante el curso de formación de policías municipales acreditables, es como se celebró la graduación de 424 cadetes de policía, que se incorporarán a 76 municipios del Estado. En estos momentos le pedimos respetuosamente al señor Gobernador del Estado de Veracruz, Doctor Javier Duarte de Ochoa, tenga bien tomar la protesta de bandera a la Policía Municipal Acreditable. Ciudadanos, policías municipales acreditables, protestan defender con lealtad y constancia a esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional, si no lo hicieran así, que la nación y el pueblo se los demanden. ¡Uno, dos, tres, policías! ¡Pulicías! ¡Uno, dos, tres, policías! ¡Pulicías! ¡Tienes, guardia! ¡Tienes, guardia! cuatro nosotros somos el nuevo modelo de policía municipal acreditable por lo que yo veo, su documento está en regla puede retirarse esto señor no hay ninguna molestia señor, estamos para servirle de nada señor en su discurso el gobernador Javier Duarte instruyó a los policías graduados a servir y responder y ganar la tranquilidad de la sociedad nuevos elementos que han desarrollado conocimientos, habilidades y destrezas en técnicas policiales para desempeñar con eficiencia sus tareas desde ahora a los policías que hoy se gradúan les corresponde velar por la tranquilidad y un clima de certidumbre para las familias de estos municipios tendrán la obligación de responder puntualmente a cada uno de sus quehaceres instruyo a los egresados a servir con apego a la ley honestidad y respeto a los derechos humanos hacerlo conscientes de que cada paso que damos es un paso hacia un futuro de bienestar y desarrollo pero sobre todo la fórmula para ganar día a día la tranquilidad de nuestra sociedad hoy fortalecemos el estado de derecho y forjamos una nueva cultura de la legalidad una que asegura el desarrollo de las personas sus aspiraciones y más y mejores oportunidades por su parte el secretario de seguridad pública Arturo Bermúdez dijo que estos policías graduados garantizarán la seguridad y la justicia en los diferentes municipios del estado entregamos a la sociedad veracruzana policías confiables bien capacitados formando una nueva relación con la ciudadanía formados bajo un nuevo modelo policial dispuestos a servir a su pueblo y comprometidos con todos y cada uno de los veracruzanos son hoy 428 elementos mujeres y hombres provenientes de los 76 municipios de nuestra entidad que van a garantizar la seguridad justicia y orden en cada comunidad en cada calle en cada hogar de nuestra hermosa tierra veracruzana durante la ceremonia los cadetes sobresalientes de esta segunda generación de policías municipales acreditables recibieron de manos del gobernador reconocimientos por su aprovechamiento para el calor político tb maría víveros chau la la chau los chau la las